El director del organismo de investigación judicial de Costa Rica, Walter Espinosa, dio declaraciones este miércoles de un crimen en la provincia de Limón, en el Caribe Sur de ese país centroamericano, en el cual cuatro personas recibieron al menos 50 impactos de bala la noche del martes, que cobró sus vidas. Veamos el reporte del organismo de investigación criminal de Costa Rica. La delegación del organismo de investigación judicial de Limón recibió un reporte alusivo a la comisión de un hecho criminal en la zona conocida como Dondonia. Nos indicó el reporte que había un vehículo en el que se encontraban cuatro personas fallecidas, además de dos menores heridos. Esto es un caso sumamente complejo, que se da en una zona abierta, en una zona poco habitada, donde no hay presencia de testigos y donde las posibilidades de percepción del hecho por parte del tercero son prácticamente nulas. Tenemos algunos datos preliminares que indican que probablemente el asunto se vincule con alguna venganza, ajuste de cuentas o con un encontronazo entre organizaciones criminales de la zona. Eso es una posibilidad y parece ser la más fuerte en este momento. Sin embargo, también nosotros tenemos que explorar otras hipótesis y otros caminos de investigación que nos pueden dar... Bueno, y por cierto, para abordar las perspectivas sobre este tema y sobre cómo el llamado país de la pura vida puede también ocurrir este tipo de situaciones que ponen en entredicho la seguridad y la tranquilidad con la que vive su población, contamos ahora con Álvaro Ramos, exministro y analista de seguridad. Señor Álvaro Ramos, bienvenido. Gracias por compartir con nosotros estos minutos. Muchas gracias a usted, más bien, y es un gran gusto compartir con todos los hermanos y hermanas centroamericanas. Fíjense, estábamos viendo la nota anterior como el mismo director del OIJ de Costa Rica, el organismo de investigación judicial, estaba haciendo referencia a este delito. En un caso complejo lo califica el propio director del OIJ, cuatro fallecidos y dos menores de edad también heridos. ¿Qué grave la situación también con la agresividad o la hazaña en que se están registrando este tipo de hechos en Costa Rica? Efectivamente, hemos visto un incremento de la violencia y no solo la violencia, sino que tan fuerte ha sido la lucha intestina entre las bandas locales en el caso de Limón, pero también existe este mismo fenómeno en la zona sur de la gran área metropolitana de San José. Lo que estamos viendo, en primer lugar, para diferenciar y para ilustrar el análisis, es que esto no es una lucha de los grandes carteles del narcotráfico internacional, que también están operando en Costa Rica. Esos grandes carteles también embodegan enormes cantidades de cocaína y otras sustancias prohibidas en el área de las costas de Costa Rica. Pero estos carteles no se han inmiscuido en esta guerra. Esos carteles usan el país de tránsito como usan todo el mismo centroamericano para llevarlo a México y luego de ahí a los grandes mercados del norte, del hemisferio del mundo, los Estados Unidos, Canadá y Europa principalmente. Esta lucha, para de veras focalizarla en lo que es, claramente está determinada en primer lugar por estructuras locales. No podríamos llamarlo carteles, no podríamos llamarlo grandes mafias, sino que son luchas de acomodo, de llenar vacíos, de cuando los viejos líderes, líderes de hace una década, de hace 15 años, han sido perseguidos por la ley, han sido encarcelados. Los grupos que estaban en segunda línea, que servían de gatilleros, que servían de sicarios, que servían en la logística, una vez que se capturan a grupos importantes, como ha sucedido el año pasado y el antepasado, que líderes tradicionales de esas estructuras en Limón y en la zona sur de San José fueron capturados, y por lo menos procesados, tanto aquí en Costa Rica, como uno de ellos en Nicaragua. Las estructuras mucho más pequeñas tratan de llenar esos campos. En esa... Entonces se está haciendo cada vez más... Esta enorme violencia, y lo más importante de determinar es que un peso muy importante en esta enorme violencia por el control de los mercados locales, de las alamedas, de las barriadas, es la marihuana. El control del negocio de la marihuana es exactamente el que ha generado esta violencia. En el caso de este último fenómeno, de esta banda, que pelea con la otra banda, sí hay un poquito de otras drogas, pero en la mayoría de los casos hemos determinado que es la existencia del control del negocio de la marihuana, que es mucho más amplio localmente y mucho más importante día a día como negocio local, el que ocasiona que las bandas manden a eliminar, manden a ejecutar a los otros miembros de otras bandas. Lo otro que ha ocasionado este tipo de violencia es lo que llamamos en Costa Rica los tungonazos, es decir, que una banda le roba a otra banda droga o el producto de esa droga, armas. Señor Ramos, ¿y cómo está viendo usted la actuación policial en estos momentos para contrarrestar este tipo de hechos y también el aumento, como venía informando usted mismo, de estas bandas que están organizadas y que buscan enfrentarse tanto para tener el control de la droga como para tener el control local? ¿Qué hacen actualmente los organismos de seguridad en Costa Rica para contrarrestar esta incidencia del delito? En teoría policial y en teoría investigativa, tanto las autoridades de la policía judicial, la policía técnica judicial, que es la que tiene más peso a la hora de atacar las estructuras que ya han cometido delitos, como las partes preventivas y represivas del mando ejecutivo, del poder del gobierno central. Ambos conocen perfectamente la problemática. Conocen, están identificados los líderes, los de segundo rango y hasta los de tercer rango. Se conocen bastante, todos han sido pasados a los tribunales en múltiples ocasiones. El problema ha sido más bien ahí, en el área de cuando se trata de llevar a judicializar los casos contra ellos en los que los testigos desaparecen, ya sea por eliminación física o por intimidación. Tenemos un problema muy serio ahí que resolver. Las bandas han sido destruidas. Fue destruida la banda de Pollo, fue destruida la banda del Indio. Estamos hablando de las grandes bandas de San José. Y en el área del Caribe han sido atacadas todas estas bandas. Gatocol, Ojos Bellos, Machucoca. Estamos hablando de las bandas muy identificadas. Y exactamente son estas bandas las que se han enfrascado en una guerra civil de bandas que ocasiona esta violencia. En el caso concreto, por supuesto, hay un daño colateral terrible que la sociedad costarricense no está dispuesta a aceptar. Yo creo que ninguna sociedad, la que niños inocentes, menores de edad y mujeres que claramente no tienen nada que ver con la operación, aunque sí hay una relación sentimental, emocional o familiar con los líderes de las bandas, pagaron un precio altísimo. Esto, claro, que causa un trauma social y en particular afecta en el área de Limón sensiblemente la zona por el turismo, la zona por el desarrollo y la inversión. Esto se afecta claramente. ¿Puede salirsele de las manos, señor Ramos? Si no pueden controlar eso, la respuesta es si lo pueden hacer. Tienen la capacidad, requeriríamos que los tribunales ejercieran más fuerte el nivel de prisión preventiva, las medidas cautelares de prisión preventiva. Y, por supuesto, los fiscales también fueran muchísimo más acuciosos, que no son, lo pueden ser, pero que lo sean como política criminal. Tenemos que cambiar la mentalidad y la filosofía de la política criminal. No es tanto un problema policial como es un problema de política criminal. Tenemos pocos minutos, señor Ramos, pero quiero que nos defina en 30 segundos si verdaderamente con estas condiciones, con estas características y estos últimos hechos registrados en Costa Rica. Costa Rica es un país seguro. La respuesta es que para la inmensa mayoría de la población, y para los turistas, sí lo es. Todavía estamos en el orden de 11.8 en nivel de homicidios. Por supuesto que eso no es bueno. Estamos acostumbrados a 6, 7, 8, 9 por cada 100 mil habitantes. Ese es el ideal, estar en el nivel de los países desarrollados. Hemos cambiado, ha cambiado la estructura. Y el problema, el país es seguro para la inmensa mayoría que no esté envuelto en este asunto de las pandillas o la lucha intestina por el control del mercado interno de las drogas. La respuesta es, estamos viendo un crecimiento de la violencia y creo que haremos un poco más de crecimiento en el corto y mediano plazo. Y esta es la problemática que tenemos que atacar. Hay que reconocer que hay un problema serio. Bueno, muchas gracias a Álvaro Ramos, exministro y analista de seguridad. Gracias a usted, señor Álvaro, por estos minutos. Con mucho gusto, a sus órdenes. Amigos, estábamos conversando con Álvaro Ramos, exministro y analista de seguridad desde Costa Rica, analizando el tema relacionado con la inseguridad y el narcotráfico en esa nación centroamericana. Vamos a una pausa. Enseguida regresamos con más de CB24 Noticias. ¡Gracias!